Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Hoy vamos a tener la oportunidad de poder leer Mateo 7, del 13 al 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espaciosos el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida. Y pocos son los que la hayan. Mire que interesante, hay dos caminos, no hay 20, no hay 40, no hay 60. Uno tiene como, imagine por un momento ese anzuelo para ir a la pesca, donde engañan al pez. El pez cree que es alimento y todo parece bien, hasta fácil parece probablemente. Pero cuando muerde, ha de sentir el peor dolor y más desagradable que ese pez pudo haber sentido toda su vida. Ahora toca luchar por salir de allí. Algunos logran salir, pero con consecuencias enormes para su vida, posiblemente hasta la muerte. Otros simplemente fueron engañados, jalados, timados y les terminó costando su vida también. Piense por un momento cuál puede ser el anzuelo que hoy, o la carnada, que el enemigo está poniendo para llamarlo y engañarlo y llevarlo por esa puerta que aparentemente parece buena, pero no lo es. Algunas puertas pueden ser las mujeres, las adicciones, el alcohol, las drogas, el dinero mal habido. Recuerde que el enemigo es, mire, súper astuto. Y él vino a robar, matar y destruir. Él conoce cuáles son nuestras debilidades y cómo podemos caer en esa tentación. Para seguir con el ejemplo del pez, mire qué interesante. Usted va a una laguna de agua dulce y le puede poner de anzuelo al pez, le puede poner una bolita de masa, un pedacito de tortilla. Y ese pez va a ser dentado por esa bolita de masa de tortilla y va a morder. Pero mire cómo cambia el pez de agua salada. Usted le pone esa tortilla. Y para ese pez de agua salada, la tortilla no tiene ni un solo efecto como tentación. Pero si usted le pone un pedazo de camarón al pez de agua salada, usted va a ver el tamaño de peces que usted puede llegar a jalar. La tentación, mire, la verdad, el enemigo es tan astuto, tan inteligente, que él sabe exactamente qué carnada es la que va a utilizar con cada uno de nosotros. Si nosotros, mire, podemos decir, yo soy fuerte, yo no caigo en el licor, yo no tengo problemas para fumar, yo no tengo problemas con estar tomando, puedo estar en una reunión, el enemigo no te va a poner el licor como una tentación. El enemigo va a buscar allí ese punto débil. Por ejemplo, si tu tentación son las mujeres, por todos lados vas a ver o vas a encontrar esa mujer que en determinado momento te llama a la tentación y donde estarás a punto de poder caer. Ese es el anzuelo. El enemigo es tramposo, mentiroso. A él no le importa el engaño, destruir todo lo que Dios edifica, como el matrimonio. La pregunta para nosotros es, analice su vida. ¿En qué camino en este preciso momento vamos? ¿En qué tipo de puerta estamos pasando? ¿Es ancho? El camino es espacioso, pero la puerta que lleva a la vida es lo contrario. No es fácil, es estrecha, se ha de complicar al pasar por ella, pero al final la puerta es de vida. Puede creer y puede pensar que ese camino por donde está yendo ahorita es tan dificultoso, tan difícil, que lo va a destruir, pero no. Ese camino que lo está liberando, que lo está sacando de lo que el mundo probablemente está ofreciendo, es el camino que lo va a llevar a una vida. Y usted puede decir, pero si estoy vivo, ¿para qué quiero otra vida si estoy vivo? Sí, la diferencia de la vida que lleva a ese camino es una vida eterna. Y eso, créanme, es demasiado tiempo para ponerlo en juego en esta vida. Así que si hoy vamos por el camino que no es, recuerde pararse y empezar a analizar y empezar a saber que aunque ese camino parezca bueno, ese camino es de muerte, pero el estrecho te llevará a esa comunión que todos anulamos en Jesús para una vida eterna, una vida bendecida. Y no piense que hay cinco caminos, solo existen dos caminos. Tenemos el 50% de probabilidades de entrar en el camino correcto, pero recuerda, si es ancho, si todo parece bien, es posible que no vayamos en el camino correcto. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, te pedimos perdón por nuestros pecados, Señor Jesús. Te damos gracias porque Tú nos amas, Padre. Y tenemos la posibilidad de poder elegir el camino donde nosotros vamos. El camino que Tú quieres para nosotros parece difícil, pero al final es una bendición acá, pero también en la eternidad, porque nos permite hacer cosas correctas, hacer cosas buenas, ser de bendición y también dejar un legado. Te damos gracias, te bendecimos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén.